Sale pariente, hermanos Figueroa en vivo, ya llegó la cal, le quinte al Edgar Ya llegó la cal en piedra, y aquí me tienen ahora No crean que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto, ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto, mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito, porque también soy malía Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Saludcita, pariente Ese bajo César Hermanos Figueroa, compadre Por un amor no suspiro, ni el color pierdo la cara Yo soy como el gallo giro, que canta donde se para El dinero que yo tiro, lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen, pero esa no es cosa mía Y si dinero me piden, se los doy con alegría Para que nunca se olviden, de un albañil algún día Aquí se apagó el candil, señores hasta mañana Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana Pasele gasto al barril, lo sé el día de la semana Ahí queda, guau, guau, compa Vamos pa' la nueva, pariente